Hey mi gente que tal amigos de Acapulco en la piel, andamos de nueva cuenta en las calles, andamos con el buen Axel, y bueno pues vamos ahorita hacia la zona diamante de Acapulco, vamos de una vez, pero este va a ser en varios videos, recuerden que vamos a hacer videos cortos por la cuestión de los datos, la conexión de datos para que no tarde mucho en subirse, pero si vamos a dejar un video largo, para cuando lo podamos subir con wifi, ya sea en casa de DEA o en casa de Axel, entonces vamos a ir ahorita en este primer video, vamos a cubrir lo que es la escénica, después vamos a Puerto Marquez, que yo creo que va a ser el video siguiente, y finalmente, ah no, después yo creo que revolcadero, ya lo habíamos platicado con Axel, video siguiente, y ya después, este, ahora si video largo, de lo que es la zona diamante de Acapulco, a ver si llegamos hasta el aeropuerto, sale el gente, así que, pues vámonos por la escénica de una vez. El hotel Dreams, Acapulco, el más afectado, El 100% de sus habitaciones dañadas, así que, dicen que, nos vemos en diciembre del 2026, Mucha gente por aquí, probablemente estén dando, apoyos, alimentos, tal vez, El 100% de sus habitaciones dañadas, así que, por favor, El 100% de sus habitaciones dañadas, así que, por favor, Si me pesa el desayuno, Abre, Ha, 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 ha. ¡Tómame los cristales de Palario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!